Hace algún tiempo un grupo de personas representativo de la sociedad civil trabajó conjuntamente en reflexionar sobre las reformas necesarias para conformar una España mucho más justa de cara a 2020 y en recoger esos pensamientos finalmente en un libro en el que colaboraron 130 personalidades muy importantes de todos los ámbitos de la vida en nuestro país. Este libro salió el pasado 21 de noviembre, está a punto de cumplirse el primer aniversario, fue el día siguiente a las elecciones que consagraron la mayoría absoluta del Partido Popular. La verdad es que la edición, que me parece que eran unos 6.000 ejemplares o así, se agotó inmediatamente y no hemos podido hacer una segunda edición por una razón muy sencilla. Nada de lo que se decía en ese libro sirve ya para nada. Las cosas han cambiado tanto, para peor, claro, que ya las recetas que se daban en ese libro no valen, simplemente. Sin embargo, esos ejemplares sí han servido para algo y muy importante, gestar a iniciativa de los príncipes de Asturias y de la mano del Grupo Diario Crítico este proyecto Emprendedores 2020 que fundamentalmente quiere hablar y ahondar en la sociedad de nuestro país de cara a ese no tan lejano horizonte y partiendo de los datos de una encuesta que reflejaba que el 70% de los jóvenes españoles quieren ser funcionarios. Pensamos que la revolución realmente se producirá cuando ese 70% de jóvenes que quieren ser funcionarios quieran ser emprendedores y el otro 30% quieran ser funcionarios. Esta cosa que nos decían nuestras madres de tú tienes que ser notario, niño, creo que esto ya no tiene ningún sentido porque ni los notarios son lo que son ni la sociedad española es la que es. Estamos inmersos efectivamente en una nueva era y en una auténtica revolución. Y en ese proceso revolucionador el Grupo Diario Crítico no está solo sino acompañado por muchos otros colectivos, empresariales, sociales y de la administración con los que llevar a cabo esta especie de, según el propio Jauregui, cruzada de optimismo. Digo optimismo porque nuestro mensaje es optimista, nuestro mensaje es sí, sí, podemos. Se puede poner, se puede hacer realidad los sueños que tenemos. No hace falta vivir del subsidio de desempleo ni del presupuesto ni de los presupuestos generales del Estado ni coger tu título de académico y largarte con él a servir cafés a un restaurante de Londres. No hace falta para nada. Seguramente es muy posible poner en marcha las ambiciones y los planes que cada uno tenemos. O dicho más resumidamente... Solamente queremos cambiar el mundo. Y poco a poco además lo vamos a ir cambiando. Por el momento están presentando esta iniciativa que también llega a América Latina en todo nuestro país y en cada lugar se le está tendiendo la mano o al menos ese es el propósito. No puede haber mejor idea hoy y siempre que hablar de emprendedores. No puede haber mejor ocupación que alentar, que apoyar, que estimular, que dar esperanza y confianza como creo que es la idea de estas jornadas que estáis llevando por toda España. Dar esperanza y confianza a los que crean la riqueza y los puestos de trabajo en un país. A las personas que dedican cada día sus esfuerzos a sacar adelante un proyecto. De todas las historias ejemplares que recoja la iniciativa a lo largo y ancho de su extensión verá a la luz un nuevo libro que definirá los rasgos de la España de 2020 y que esperamos que esta vez no se quede anticuado.